Y es un orgullo, entre comillas podría decir, porque quisiera que mi hijita esté viva y no esté bajo tierra y tenga que ir a un cementerio a verla, sino que Cintia representa la lucha de todas las mujeres víctimas de femicidio. Si bien el procurador Abel Cornejo y todo el comité que decidieron imponer el nombre de Cintia al Centro de Investigaciones Fiscales, esto ya hay un precedente muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se lo conoce como Campo Algodonero, donde fueron muertas cuatro mujeres, y la Corte Interamericana condenó al Estado de México que donde haya víctimas de femicidio se tiene que levantar un monumento en homenaje a las víctimas para recordar que allí hubo un femicidio. Y yo creo que el doctor Cornejo, que es una persona que tiene una visión muy amplia y conoce, como él conoce mucho de ley y sentido común, es lo que propuso para el CIF un lugar emblemático, digamos, de las investigaciones para llegar a la verdad en la justicia. Y que lleve el nombre de Cintia para mí va a ser un homenaje, una conmemoración, no un festejo porque no se festeja la muerte, una conmemoración para todas las víctimas de femicidio de Salta y muchas que aún no tuvieron justicia y para las que obtuvieron justicia como mi hija, sean recordadas en memoria de mi hija. Pero se espera también de que ese cuerpo de investigadores fiscales actúe también con perspectiva de género. Obviamente, yo creo que imponiendo el nombre de Cintia van a cambiar las cosas. Yo sé que ese angelito va a hacer que todo el cuerpo de investigaciones fiscales tenga otra mirada al momento de hacer las autoxias, al momento de investigar los hechos y que hoy el procurador tenga un grupo de personas que está formando para que integren el cuerpo de investigaciones fiscales con nuevos profesionales. También eso lo veo positivamente y lo celebro porque yo fui víctima de muchos de ellos que me entramparon en la justicia. Pero gracias a la posibilidad que yo tuve de poner peritos externos, logré destrabar la causa. Entonces, eso es un aprendizaje y yo creo que va a ser que, como yo digo, las instituciones que dan, las personas pasan. Yo creo que los nuevos investigadores que lleguen recordarán cada vez que vean y entren al CIF y vean Cintia Fernández, recordarán la lucha tenaz que le di al sistema judicial. A un sistema corrupto donde se demostró la complicidad del juez Pastrana con la policía que muchos de ellos pertenecían en ese momento al cuerpo de investigaciones fiscales y que hoy ya no está y es otra de las cosas que destaco de Cornejo que limpió el CIF. Gracias. 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 Gracias.